¡Escorpio! El arcángel que te acompaña cerrando este mes de noviembre y preparándonos para iniciar diciembre es el arcángel Rafael, la carta del 7 de copas. Te habla de que es un momento de tomar decisiones, de tener claridad en qué es lo que tú quieres. En tu vida profesional, en tu vida personal, la acción que estás demorando, tienes que tomarla. Parece que le has estado dando largas a una situación, largas a algo y te dicen, ok, es momento de buscar tener esa calma, esa tranquilidad a tu alrededor o en tu vida para que puedas tomar esta decisión en base a lo que tú consideras que es lo mejor para tu corazón, para tu vida. También te está hablando de una energía de desintoxicarte. Esto podría tener que ver con comidas, con alimentos, con algún tipo de algo que estás haciendo en exceso o que no estás haciendo en exceso. Esta es energía de limpiarte energéticamente, de limpiar tu alimentación. Recuerda, cada vez que vayas a hacer algún cambio con respecto a tu salud, especialmente nutrición, siempre guiarte. Hay algo con la nutrición también que para algunos de ustedes podría estar siendo alertada durante estos días, ¿no? Como que, hey, presta la atención a esto. Vamos a ver tus energías. ¿Y qué más viene para ti? Tenemos la carta de darse cuenta. Hay una revelación que está pronto a manifestarse en tu vida y algo de lo cual te vas a estar dando cuenta. Por eso también me indica de que hay algo que sospechabas que vas a lograr confirmar. Podría haber a tu alrededor alguna situación en la cual tú no tenías como cierta certeza al 100% de algo. Tal vez tu intuición te lo decía. Ya habías hablado acerca del tema. Tenías como cierta cosita por ahí que te decía esto es así. Pero ahora te viene la confirmación. La confirmación de algo que se había hablado, de algo que se te había indicado, que había sucedido, que había pasado. Ahora te vas a dar cuenta cuál es la verdad y vas a confirmar lo que ya tú sospechabas. Eso es lo que escucho. ¿Qué más? Tenemos también la carta de la culpa. En tu corazón te estás culpando por algo. Te sientes culpable, sientes cierta pena. Tu corazón está pasando por algún tipo de turmoil, de tormenta, de enredo. Está abrumado, te sientes confundida, confundido de alguna manera u otra. Hay una tormenta en tu corazón por esta culpa. Y en la medida en la cual continúes aferrándote a esa culpa, vas a continuar como arrastrando, como si estuvieses llevando una cadena que no te permite alcanzar tu potencial, no te permite alcanzar tu éxito, no te permite poder lograr todas estas cosas grandes que vas a estar logrando. Entonces hay que trabajar en soltar ese pasado y en dejar de culparte. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar durante esta semana? Tenemos la carta del juego. Es no tomarte las cosas en serio o sentir que no te están tomando en serio. Porque con esto hay una energía como si alguien no te creyera. Ajá, ahí está. Hay alguien como que a alguien tú le estás hablando o estás expresando algo, estás presentando unos puntos, estás haciendo algún tipo de presentación y es como si alguien no te tomara en serio o no cree lo que tú estás diciendo. Ojo, esto también puede aplicar al revés. A usted le están diciendo algo y usted no cree. Te están diciendo, no, mira que esto es así. Tú dices, no, no, eso no es así. Esa persona jamás haría eso. Eso no puede ser de esa manera. Eso no es así. No lo acepto, no lo creo. Y ahí te vas a dar cuenta entonces que sí era verdad. Puedo aplicar de esa manera también. Así que pilas con eso. Vamos a ver qué más viene para ti en el trabajo, dinero y amor. Y para volvernos a ver la semana que viene, te invito a suscribirte. Sígueme para más. De esa manera estamos en contacto y nos volvemos a ver la semana que viene. Me gustaría volver a verte. Bien. Si estás trabajando, tienes un negocio. Si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor para este fin de mes, iniciando también diciembre. Tienes la energía en el trabajo del sota de bastos. Y esto me habla de una energía. A esta carta yo le llamo la mochilera, el mochilero, el que se pone su backpack y anda por allí. Entonces me viene esto a la mente así como a alguien que le va a corresponder ir de puerta en puerta vendiendo. Como esos vendedores que van tocando puertas. Entonces me está hablando de eso, de que pueden venir viajes también. Puede estarse activando esa energía o puede ser que estés haciendo viajes para negociaciones, para entrevistas. Puede ser también que recibas visitas de otros países que vayan a estar conectando contigo para vender. Esto es trabajo. Entonces esto es para vender, para comprar, para hacer negociaciones. Pero está esa energía de viajes, de aventuras, de ir hacia nuevos destinos, hacia nuevos lugares profesionalmente en el trabajo. Y tienes con esto también la carta del 6 de oros. Eso es una energía en donde se está buscando el dinero. El dinero te va a estar llegando, pero ahora te corresponde a ti ir a buscarlo. Ir a tocar las puertas para que ese dinero llegue a ti y si te lo van a estar ofreciendo. Aquí es como si alguien te quisiera ver cara a cara. O sea, cara a cara puedes hacer las negociaciones, cara a cara puedes obtener esto. Pueden ser clientes que tienes ahí en tu negocio, que te van a pedir, mira, vamos a hacer esta compra grande o esta venta grande. Necesitamos vernos cara a cara para poder hacer este trabajo, para poder hacer este contrato, para poder finiquitar. Porque esto es algo que se tiene que hablar de frente. Y tienes la energía del 7 de bastos. Esto es algún tipo de bloqueo, algún tipo de energía que no te permite tener ese acceso, no te permite llegar hacia allá. Esto podría también estar hablando acerca de negociaciones, para poder buscar la manera de eliminar esos obstáculos que tienen de por medio. Tienes la carta de la templanza. Me marca esa energía de que se va a buscar un camino más largo. Escucho así, se busca un camino más largo. Un camino más largo de negociación. Las negociaciones se pueden extender un poco más. Hay algo que se va a extender que requiere tiempo y paciencia para poderlo resolver. Y al final, ¿cómo se resuelve? Con la carta del emperador. Tomando decisiones importantes. Tomando y ocupando tu lugar. Fíjate que esta carta inició como el sota de bastos, que está por ahí explorando, buscando y termina convirtiéndose en el emperador o la emperatriz. Pues, dependiendo de quién está viendo esta energía. Por lo que me indica también de que en el trabajo que estás puede haber un proceso en el cual empezaste como donde alguien en el trabajo no te tomaba en serio. No pensaba que tú lograras llegar a tener un éxito y eras como un pez pequeño en una pecera grande. Ahora vas a convertirte en un pez grande en el negocio en el que te encuentras. Bien. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 4 de bastos. Esto me indica estabilidad y seguridad. Si estuvieses en una consulta privada y tú me preguntas, J.Zalot, ¿viene trabajo para mí? Con esta energía te digo, sí, viene trabajo para ti. Viene esa energía en la cual aquí tienes que prepararte para un trabajo que te va a garantizar estabilidad. Tienes la carta del 9 de bastos. Has tenido dificultades para poder obtener trabajos. Las cosas no han estado saliendo como tú estás esperando, pero tu suerte está pronto a cambiar. Ya preparaste tu hoja de vida. Ya estás preparada para entrevistas. Envíalas porque esta va a ser una muy buena semana para poder empezar estos procesos de negociación, estos procesos de entrevistas. Esta carta del 4 de bastos es estabilidad, seguridad, un compromiso. En las finanzas para esta semana tienes la carta del 7 de espadas. 7 de espadas es la carta del ladrón. Entonces vamos a ver cómo se canaliza ese mensaje. ¿Qué es lo que te están queriendo decir en la energía de las finanzas? Tienes que tener la carta de la reina de espadas con el 7 de espadas. Te está indicando, fíjate, este 7 de espadas que es el ladrón se está encontrando directamente con la reina de espadas. Y la reina de espadas está clarita de todo lo que está haciendo este 7 de espadas. Pero él está mirando para atrás, completamente distraído. Lo que me indica es que en las finanzas tú podrías agarrar a alguien con las manos en la masa. Y tal vez eso es donde te das cuenta de cuál es la persona que de alguna manera u otra se ha estado aprovechando de ti. Ya sea con productos, con mercancías, con el dinero que te ha dicho. Dice, mira que yo todos los meses necesito pagar mi universidad y necesito dinero. Y de repente te das cuenta que no ha estado pagando nada. O sea, ha estado usando la plata para sí misma o para sí mismo. Hay una energía con eso. Pero me marca eso de que tú vas a agarrar a alguien con las manos en la masa. Escucho también auditorías. Esto podría también estarse manejando por medios de auditorías. Ya sea que usted las vaya a realizar o que vayan a realizarte a ti algún tipo de auditoría. Y esto tiene que ver con el aspecto financiero, con el dinero. Tienes la carta de la reina de copas. Con esta es una energía en donde me marcó de reuniones. Es como si estas dos reinas fueran dos personas que se van a estar encontrando para hablar. Acerca de la situación. ¿Sabes lo que me viene a la mente? Sé que estoy hablándote de finanzas en esta ocasión. Pero al tener estas dos reinas aquí, me viene a la mente que estas dos reinas han estado en negociaciones. O en una relación con la misma persona, pero en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Y esa persona con la que estuvo, estas dos reinas. En algún momento a esta reina le hizo una mala jugada y a esta otra le hizo otra mala jugada. Pero como ellas no estaban en comunicación, ellas estaban distanciadas. No sabían que esta misma persona les estaba jugando un mal juego. Y ahora estas dos reinas, por alguna razón, van a entrar en comunicación. Van a hablar de su experiencia. Y ojo, aquí salen dos reinas, pero pueden ser igualmente dos reyes. No importa. Esta es la energía como lo estoy analizando. Pero todos tenemos energía divina femenina y divina masculina. Así que usted asigne los roles a quien usted tenga en su vida si aplica para usted. Y ahí se van a dar cuenta de qué es lo que realmente estaba pasando. Como les indico, esto puede pasar con algún cliente, también con una persona con quien estaban trabajando. Pero parece que a una persona le dice una cosa y a otra le dice la otra. ¿Cuál va a ser el resultado financiero para ti? O sea, ¿cómo te va a estar afectando esto? Un ejemplo. Esto es un ejemplo. Tienes un hijo y al papá el hijo le dice una cosa y a la mamá le dice otra cosa y a los dos le saca dinero. Ese es el ejemplo. Nada más, no estoy diciendo que sea así. Pero para que lo tengan en cuenta, ¿cómo podría aplicar? Este es un cliente que te dice, a ti empresa le dice una cosa, a la otra empresa le dice otra. Para ver cómo se aprovecha y saca mejor dinero de los otros. En el amor tienes la carta del sota de copas. Esa energía de estar agarrado, agarrado aquí con esta copa. Y lo primero que viene a la mente es atrapado. Aquí hay alguien que se va a sentir atrapado o atrapada con esta energía y tiene la carta del loco. Y va a tener que buscar un nuevo comienzo, va a tener que buscar un nuevo inicio. Esto es comenzar de cero, una relación que empieza de cero en el aspecto del amor y sale la carta de la reina de bastos. Aquí hay alguien que está siendo en tu vida familiar, en tu vida personal. Recuerda, el amor no solamente es de pareja, pero aquí hay alguien que está siendo mal aconsejada, mal aconsejado por una energía divina femenina con malas intenciones. Esa persona dice, no, pero dile esto, no, pero dile lo otro. Y pero para generar conflicto, no para buscar la paz. Ahí tú ves de quién se está recibiendo el consejo. Porque si tú recibes el consejo que es enviado de Dios, eso te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, va a buscar soluciones. Pero si buscas un consejo de parte de esta energía, como la estoy canalizando en estos instantes, el que lo que genera es más conflicto, más guerra, más problemas, más enredos, no es algo que está siendo enviado de la mejor manera para tu vida. Y esto es un consejo que se tiene que dar de escuchar. Aquí hay una energía donde están aconsejando mal a alguien para crear discordia. Y todo eso se va a revelar. Vamos a ver qué más viene para usted. Recuerda dejar tus corazoncitos, dejar tus likes, ayúdame compartiendo este video para que llegue a muchas más personas y también puedan estar avisados de que es lo que viene. Gracias. El día viernes va a ser un día importante para usted. Los números de la suerte. Tenemos el 07 o el 17, el 70 o el 71 y también tenemos el 32 o el 23. Y el espíritu animal que decreto se manifieste en tu vida como una señal de esta lectura. Cuando lo veas en las redes sociales o en persona o alguien te mencione este nombre o te llegue un correo, con el antílope va a ser la señal de que vuelvas a ver esta lectura y que esto se está manifestando en tu vida. El número divino es el número 2. Y mira el mensaje que te da la vida, se está acelerando. Así como el antílope va a balazo, o sea que va súper rápido. Esa es la energía que se va a estar manifestando para tu vida. O sea, cuando veas esta energía de antílopes, de repente esta energía así con los cuernos hacia arriba, cuando veas esa imagen, esa es la energía de confirmación de esta lectura para tu vida. Me mantienes al tanto de cómo serán las cosas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita.